Así de esta manera canta Dalila y esto dice... Nunca más ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí Como a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para dar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en tu vida Donde fuiste una mentira y nada más Otro es que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que intentar Que ganas de no verte nunca más